...en los que 17... ...el corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar, un pedacito a cada tienda Tú me partís el corazón, tú me partís el corazón Ay, mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar, un pedacito a cada nena Parmele ¿Dónde está María? Qué gusto saludarla, conocerla, María, usted Qué bella es usted Me han hablado mucho, María La del rating, es la verdad, nada más la verdad, licenciada ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo están, parceros? ¿Todo bien? Ay, compañero, Erick, no le conocía a ese personaje No, si yo no sé qué está hablando usted, ese parcero no lo conozco Seguro es guapo, pero yo no lo conozco, María Yo no lo conozco Yo soy Maluma Baby, Pretty Boy, Papi Juancho, ya tú sabes Tú me partís el corazón Ay Maluma Baby ¿Ahora por qué viene así, compañero? A ver ¿Ahora por qué viene así? Gracias.